bienvenidos a un nuevo tip de decora hoy les voy a mostrar unas mini tortas algo sencillo se acuerdan que hace un par de tips de que no tienen esos pedacitos que los guarden bueno hoy les voy a enseñar cómo con todos esos pedacitos que nos quedaban o se nos rompía o porque el papel de arroz como ven es súper delicado entonces vamos a ir aprovechando todos esos retacitos miren yo traje una mini torta sencillita le di una base de color porque estos sobrantes que yo tengo son florcitas ven que no las puedo usar en otro lado entonces qué hago las corte todas las florcitas recortando las y me hago un montón entonces tenemos para decorar un montón de cosas y también miren el de mariposas y fui recortando todas las mariposas entonces voy a armar un diseño con todos pedacitos de estas guardas corremos corremos porque estas son estas son divinas y también nos sirve para esto que genial para darle una terminación para que quede súper prolijo lo que hice es poner una guarda de color más o menos acorde al color que estamos usando ven que queda justo tomó la medida porque tenemos diferentes tamaños de guardas entonces yo elegí esta que da justo con este tamaño en el otro hicimos una mini torta daba con el tamaño de la mini torta como siempre con agua o agua con cmc bien ponemos agua alrededor donde peguemos todo así se pega toda la guarda no tenemos que dejar nada que no se pegue y lo rodeamos 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 y terminamos vamos presionando hay una pregunta que siempre me hacen en por se la podemos poner en porcelana si no queda igual pega mejor en lo que es pasta americana pero si se puede poner para esas tortas falsas para seguir los diseños si podemos poner bueno ya tenemos vamos a cortarle el sobrante de acá que como les dije no sé hay que tirarlos después nos van a servir para algo y ahora sí agarramos nuestras florcitas que cortamos y mariposita y vamos poniendo agua y vamos formando nuestro propio diseño también vamos poniendo flores unas maripositas entonces vamos formando nuestra propia guarda nos vamos encimando se les falta agua pues si no ponemos agua no pega no pega ahí siempre mejor que un poquito más de agua así va a pegar y ven así ya estamos formando nuestro propio diseño y le damos una terminación y acá tenemos otra una solitita bueno espero que les haya gustado este nuevo tip de Decora descubrí una forma fácil y rápida de hacer tus cosas dulces únicas y bellas Decora te ofrece láminas decorativas comestibles que podés aplicar de forma muy fácil en tus tortas, galletas y cupcakes seguinos en facebook y encontrá la que más te gustan y y y y y y